Jesús Cristo, yo estoy aquí. Las grandes verdades que alimentan a la humanidad están en Shakespeare, Dostoyevsky, Stendhal. Frickson George es seguidor de Jesús. Es un espíritu religioso, pero el espíritu religioso no consiste en creer, sino en buscar. Cristo era un marginal como George, rodeado de pobres y de pescadores analfabetos. Su palabra jamás pierde frescura. Aquí lo hubieran acusado de rojo, lo hubieran secuestrado, torturado y asesinado. Ahora vamos por uno de sus seguidores, Frickson George. Abre los ojos a las 5 de la mañana. El hombre es un dios cuando sueña y apenas un mendigo cuando piensa. Holderly. Después de la ducha es hora de irse. Recoge sus cosas, voces, libros, almas y se las lleva. Cogemos con mi esposa la Biblia mientras mis hijos están durmiendo. Y nos vamos al cuarto a orar y ahí a leer la palabra. Entonces por eso cogemos. Ahí está la Biblia. Y nos vamos juntos. Las escrituras ocupan toda la escena. Nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Y ahí ya me quedo despierto yo al menos para irme a lo que es el entrenamiento cuando es el mediodía o es en la mañana. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo. Búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambia. Dios es aquel que solo nombre el silencio. Para mí es algo maravilloso porque después de un año, un año de vivir en un lugar donde nosotros podíamos alquilar. Al año el Señor nos pudo responder y nos pudo bendecir con tener una casa propia. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Y los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Todo eso les haré. Y no los desampararé. Bueno, la misión especial es el Señor nos ha mandado que nos cuidemos unos a otros todos los atletas de Cristo. Y no solamente nosotros, sino que cuidemos también a muchas almas más que el Señor quiere que sean rescatadas a los que están en el mundo. Esa es la misión que me ha dejado y me ha encomendado al Nazareno. Hoy día culmina un día más, comenzando con el Señor y termino aquí en el ministerio. Creo que después de un día largo de trabajo, como ha sido el de hoy, bueno, le doy gracias a Dios. Y no se olviden, el Señor dice su palabra en Filipense 413. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te olvides. El Todopoderoso es el Señor. El Todopoderoso es el Señor. Ay, en el calor.